Bueno, si eres tú uno de ellos, no te pierdas la entrevista que va a tener lugar en breves instantes en nuestro club, ¿vale? Por cierto, Guillem, ¿no tendrás que ir tomando ya posiciones? ¿Eh? Vamos. Detrás de cada juego hay muchas horas de trabajo y todo un equipo de personas que casi siempre quedan en la sombra. Son los programadores, grafistas, guionistas... Hoy en Bitavit hemos querido traer a primer término a un grupo de ellos para que nos hablen de su trabajo. Guillem nos los presenta. Son de Madrid. Sí, se conocieron en sus respectivos y anteriores trabajos, pero ya llevan un año conocidos como Noria Works. Entre los juegos para PC que han hecho están Roll Crusaders, Push and Brain, Throwland. Usan distintos lenguajes, C, Pascal, Ensamblador... Pero hoy está aquí uno de sus miembros para hablarnos de su trabajo en perfecto y claro español. Es Alejandro Luengo de Noria Works. ¿Qué tal, Alejandro? Es un placer tenerte aquí. Siéntate, por favor. Oye, me lo digo que hace eso para programar juegos, ¿no? Bueno, la verdad es que sí. Hay que verlo. Bueno, no me respondas ahora. Hazmelo después. Mejor y más extendido. Después de ver este reportaje que tenemos preparado, ¿vale? Muy bien. ¡Buenos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Lenguajes, programas de dibujo, diseño, autoedición, música y luego tener buen gusto y mezclarlo todo. ¿Pero se venden bien vuestros videojuegos? ¿Se puede ganar uno a la vida con esto? Sí, hay suerte. Va habiendo suerte por ahora. Bueno, a mí me gustaría saber cuál es la mayor dificultad que tiene un programador de videojuegos a la hora de plantearse, es decir, voy a hacer un videojuego. ¿Cuál es tu mayor dificultad? Mira, la gente que sabe programar y tiene la base y las ganas como para hacerlo, mi opinión personal es que la mayor dificultad es tener una idea buena, que englobe y que tenga la suficiente calidad como para poder sacarse al mercado. Yo, pequeñito, quería ser también programador de videojuegos. Yo quería ser presentador. ¿Ves? Pues ya está. Mira, siéntate aquí. Oye, a mí me gustaría saber simplemente... No, ahora te pregunto ya, ¿no? Sí, no, bueno, es igual, me es igual. A mí me gustaría saber, ¿qué consejos les darías exactamente a esos chavales? Pues consejos, que se cojan libros y los estudien de cabo a rabo. Que llamen a las BBS porque hay muchísimas fuentes que son muy útiles y digamos que imprescindibles para poder hacer videojuegos. Porque hay cosas que tú no puedes afrontar técnicamente porque son muy difíciles, como rutinas de gráficos, sonidos, música. Y todo eso está a nuestra disposición en BBS, es simplemente llamar, 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 ir cogiendo cosas y aprender de lo que los demás nos afrontan. Yo también sé de Norio Works que estáis preparando una serie de trabajos alucinantes y que sois más o menos como la bomba de la informática y de los videojuegos de PC de la próxima temporada. Así que explícame qué proyectos tienes. Bueno, mira, los proyectos que estamos afrontando ahora mismo, con muchas ganas, están englobados a un poco intentar revolucionar y mejorar lo que ya existe actualmente. Entonces, un poco en esa línea tenemos, por ejemplo, Speedhaste, que es un juego de Fórmula 1 que soporta un mapeado abatido y luego lleva coches y escenarios poligonales con texturas y con growth. Bueno, muchas gracias Alejandro. Ha sido un placer tener aquí con nosotros, disfrutar de estas novedades que van a salir pronto, de estas noticias que hemos dado ya en Bit a Bit. Y que, por cierto, tengáis mucha suerte en vuestros proyectos futuros. Considérate ya miembro de nuestro club y que sirva este gran aplauso para despedir a Alejandro, para su equipo, los Norio Works y desde luego para darle ánimos en sus proyectos futuros. Y que sirva también este aplauso para dar paso a Mauro, que está en el flash de los videojuegos. ¡Ahí está!